Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de ElHijoDel.com trayéndole un estudio más sobre el infierno. En este caso, en esta ocasión, voy a estar hablando acerca de la expresión que encontramos en las parábolas en Mateo y una en Lucas con respecto a la expresión llanto y el crujir de dientes. Entonces, esto tiene que ver mucho con la posición que se está viendo en los últimos días en Facebook o quizás en el Internet sobre el infierno. Si el infierno es una estadía eterna o lo que creen que no, que no será una estadía eterna, sino que al final la posición que se le conoce como aniquilacionismo, de que las personas van a ser aniquiladas, o sea, que van a dejar de existir. Y esa es la posición de que algunos están tomando, que no es nueva. Mucha gente dice, yo quiero que te des cuenta de esto o yo nunca he vido esto. Y no es una nueva posición en lo absoluto, sino que es una posición que ya tiene décadas y si no es una posición que ha salido una y otra vez dentro de la iglesia. No es algo que nos debe de decir, wow, esto es nuevo, es un nuevo ataque a la iglesia. No, no lo es. Es simplemente algo que está pasando. Es algo que está sucediendo. Y nosotros hacemos bien, tomando en cuenta de que, sabiendo un poco más de esto, quizás en los próximos videos voy a hablar algo del aniquilacionismo, quizás un poco de historia a través de ello, para que así ustedes puedan conocer un poco quién es el que lo propuso, cómo se propuso. Y algo corto, algo simplemente para que la gente pueda saber de lo que estoy hablando. Y estoy mirando aquí al lado, estoy mirando a la computadora, estoy tratando de ver lo que estoy haciendo. Bueno, está transmitiendo. El día de hoy vamos a ver las parábolas. Entonces, ¿dónde se dice esta expresión, el llanto y el crujir de dientes? Vamos a ver cómo en cada una de estas parábolas son escatológicas, cómo es que ellas, cómo es que trabaja esa expresión. Y la expresión es en joclautmos, cae, jobroqumos, ton, jodonton. Y esto, jodonton, me llama la atención. Ahí viene la odontología, lo odontológico de los dientes. Y jodonton es joclautmos, el llanto, cae, jobroqumos. Y el crujir, brúqumos es crujir, ton, jodonton, de dientes. Ahí es donde es la expresión en griego lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a leer las parábolas una por una y vamos a ir viendo cómo estas se pueden explicar a la luz escatológica y cómo específicamente, yo he hecho una exégesis, pero la exégesis es bien específica a esa expresión, chanto y crujir de dientes. No es una exégesis de todas las parábolas. Ya se dio, y lo quiero decir, ya se dio una, la vez pasada, ya se dio una... Adner Bartolo nos dijo de cómo es que podemos leer las parábolas. Ahí está, están las palabras de, está el libro de Kyle DeKlein, Snodgrass, de historias con intención que hasta, que dijo, dijo Adner Bartolo nos dijo de que está también disponible en español, Kyle Snodgrass. Y ya lo dije la vez pasada y ahí pusieron también el video. El video, yo le recomiendo de que vaya al video anterior de este, aquí en la página donde está viendo esto, en la página fanpage o la página personal del hijo de él. Y usted va a ver de que, de que cómo, de cómo conseguir ese libro. Así que vamos a primero leer la parábola de Mateo 5, de Mateo 8, 5 al 13, de Jesús sana al creado y al centurión. Y no es una, bueno, es una parábola dentro de una historia. Y ahora voy a leer. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, más solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados y mis órdenes. Y digo a este, ve y va y al otro, ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. En verdad, os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. A las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete así como has dicho te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Ya desde la primera parábola que Jesús ocupa esta expresión, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces estamos viendo de que Jesús está contrastando la fe de un gentil con la fe de Israel. Porque él mismo dice. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. En verdad, os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. O sea que ni el pueblo de Dios había demostrado esa fe. Y por eso en el 11 sigue. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham. O sea que no son parte del pueblo de Israel, no son judíos, no son descendientes de Abraham. Sentarán a la mesa de Abraham a Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. El 12. Pero los hijos del reino, o sea los que están adentro, los que son del reino, los descendientes de Abraham, serán arrojados a las tinieblas. Y esta expresión, arrojados a las tinieblas, es la expresión que encontramos en el cuarto de Estras, el cuarto libro de Estras, 793, primera de Nox, 6310, Salmos de Salomón en la Septuaginta. Lo encontramos en 1410, 1510, ahí habla de llamas, habla de llamas. Y aquí he puesto, la herencia de los pecadores es destrucción y oscuridad. Bueno, esto es lo que dice aquí, la traducción del Salmo 1510 dice así. Y la herencia de los pecadores, y esta traducción hecha por mí, y la herencia de los pecadores es destrucción y oscuridad. Y sus hechos de desenfreno los seguirán a la vez abajo. O sea que, destrucción y oscuridad. Ya desde los Salmos ya se está el aniquilacionismo, según el concepto bíblico. No quiere decir que la persona deja de esquistir. Simplemente que está en un lugar, como lo podríamos ver también en Judas, en oscuridades eternas. Está en un lugar de oscuridad y a eso se le llama destrucción. Y sus hechos de desenfreno los seguirán al Hades, abajo. O sea que hay un lugar donde estas personas van a ir. Y van a estar ahí para siempre. Lo tremendo es cuando en Apocalipsis, como dije la pasada, Apocalipsis 20, dice que el Hades y el mar y el Hades van a dar también sus muertos. Y al final estos van a ser también echados al lago de fuego. Entonces, esto es fuera de lo que voy a hablar, pero es algo que vale la pena mencionar y tomar en cuenta. Entonces, el llanto y el crujir de dientes es la primera vez que lo pronuncia Jesús. Es en Mateo 8, 5 al 13. Comparando los hijos del reino, que son Israel, a los hijos de los gentiles. Está comparando y como es que no necesariamente por ser parte del pueblo de Dios, uno va a ser automáticamente, en el caso de los judíos, y vamos a ver después de la iglesia también, no es necesariamente garantizada la salvación. Y aquí es donde entra algo que a muchos con tendencias de la reforma magisterial sufrirían con Jesús. Por eso es que, si usted se fija, los de la reforma magisterial no toman a Jesús como punto de partida con respecto a la salvación, sino que toman a Pablo, porque Pablo es más, ¿cómo diría? También Pablo habla acerca de que la salvación se puede perder, pero es un poco más domesticable, por decir así. Un poco más, Jesús le tienen tanto respeto, en mi forma de ver, de que decir que Jesús dijo que se puede perder la salvación es inconcebible. Y muchos se van para Juan, y en Juan sí, en Juan ya vemos a un Jesús que a veces dice que la salvación se pierde, a veces en Juan 6 dice que no, en Juan capítulo 6 dice que no, en otros pasajes en Juan da la intuición que sí, de perseverancia y todo eso, y eso sería otro tema bien interesante. Pero en Mateo, que está escrito para los judíos, y es al menos dos décadas antes de Juan, entonces vemos ya otra cosa. Bueno, la segunda vez que, y bueno, y quisiera decir aquí lo que dice Erdi en Smith, en su artículo, La función de llanto y crujir de dientes en el Evangelio de Mateo. dice que la única forma de poder zafarse o poder escapar de esto de llanto y crujir de dientes es aceptar la salvación, la autoridad de Jesús, y el único que puede proveer salvación. Y la esperanza falsa de que solamente por ser uno étnicamente de una cierta etnia, o en este caso sería también una cierta denominación o lo que sea, a los que están esperando de que yo soy judío o soy, hagamos el salto homilético, el salto hermenéutico, los que somos de, digamos, soy covenenter, digamos, pactante o lo que sea, van a tener un horrible futuro. Y ese futuro incluye ser echado a las tinieblas, que es no ser salvo, y también es estar con un llanto y crujir de dientes. Y esto dice también que no es un ordinario crujir y llorar de dientes. Esto es algo que una persona, Miguel Rivera, dijo de que, y yo también hice lo mismo, empezó a tomar versículos, 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 de crujir de dientes se enumera. Y sí hubo, parece que Carson es el que los también los enumera en Mateo, pero ninguno le toma tanto, no les toman tanto, los comentaristas no le toman tanto énfasis a eso, por eso le digo, solo Carson leí que numeraba eso, sino que, como dije yo también en ese inicial video, que yo lo invito a que lo vea, que es algo largo, donde yo dije de que el hecho de que Jesús habla cerca de llanto y crujir, ya con el otro verbo o la otra cosa que se está haciendo, que es llorando o llanto, modifica el sentido de crujir de dientes, lo pone en otra esfera, y también lo que sucede es de que Jesús cuando habla de esto, está hablando dentro de un contexto escatológico. En la otra forma es donde dice crujir de dientes, como en el ejemplo cuando mataron a Esteban, para dar un ejemplo, no está hablando nada de escatológico, está hablando de que están matando a Esteban y están enojados. Lucas es el único que se puede decir que se acerca a ese sentido, pero aún cuando Lucas está hablando acerca de crujir de dientes, solo usando esa pequeña expresión, crujir de dientes, aún está hablando dentro de un contexto escatológico. Quiere decir que, y esa es parte del exégesis, cómo se está usando una expresión o una palabra, en qué contexto, y no podemos traer los contextos donde se ha usado la palabra en otros lugares, en este caso crujir de dientes, y ponerlo o imponerlo a lo que tenemos en las menciones de Jesús con respecto al llanto y crujir de dientes, que es una expresión solamente de Jesús. El hecho de que las veces que se pronuncia esa expresión están en Mateo y una en Lucas, nos dice eso, de que esa expresión para Jesús significó algo, y también el que está escribiendo Mateo y Lucas la están usando con una forma muy específica. Por lo tanto, no podemos decir, ah, es que esto, este crujir de dientes quiere decir, quiere decir que están enojados, que están esto, que están haciendo lo otro. No, vemos que al fin, que Jesús lo está ocupando eso con una modificación, que está el llanto. Dice Romano 12, aquí están hablando, pero quiero hermanos que dice, dice Romano 12, 11, 26, pero no quiero hermanos que, cuando entonces no se refiera a toda la etnia, yo no creo que el versículo se refiera a todos los judíos, no sé si estoy mal, dejo el versículo citado, pero yo no quiero hermanos que ignore este misterio para que no se haicen arrogantes, contra nosotros mismos, que ha conocido que Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los judíos. Claro, la plenitud de los judíos, no todos los judíos fueron endurecidos. ¿Por qué? Porque la primera inmediata generación de judíos, de creyentes en Jesús eran judíos, así que eso es lo que pasa. Dice Turner, que es una gramática en griego, dice, y lo voy a confirmar porque yo tengo Turner, pero no voy a decir que estén citando algo, otra cosa de Turner, es Turner, Matthew Baker, no, pero Turner, Matthew Baker, exigirico comentario, este es otro, no, a grammar of the New Testament Greek, ya ven, no estaba tan mal, porque yo la tengo por ahí, porque hay dos Turners, el N Turner y el DL Turner, así que, a grammar of the New Testament Greek, o sea, que esta gramática de Turner, de 1963, dice de que, el artículo definitivo, de esta expresión, ho cloudmos, ho el llanto, cai, y ho brucmos, y el crujir, ton, jodonton, de dientes, el artículo definitivo, delante de llanto, y crujir, de cloudmos, y brucmos, descubre la naturaleza exclusiva, y horrorífica, y el carácter de los efectos, de la expulsión, hacia las tinieblas, no, simplemente no hay, no hay llanto como este, y no hay crujimiento como este, esta es la plataforma, del tema del juicio, que esto eleva la intensidad del juicio, o sea, que no solamente es un juicio, sino que lo que está hablando, por eso digo, y una vez, Turner también, por eso que estudié griego, no de balde estudié griego, y lo digo, hay veces, y se me va la onda, por decir así, se me va la cosa, pero Turner, yo estaba repitiendo prácticamente, lo que Turner dice, pero no porque, había leído Turner en este caso, sino que, esas son las, lo que uno aprende en griego, alguien me dijo, me estaba haciendo, me estaba haciendo un poco, por decir algo, el aniquilacionismo, alguien me dijo, un día de estos, sí, pero el versículo 1-9, de 2 Tessalonicenses, habla de la destrucción, de los malvados, pero, yo le dije, sí, pero lo que no has leído, es la construcción gramatical, del texto, del texto, y, por eso es que, no podemos aceptar, de que, el aniquilacionismo, con respecto a ese versículo, y me dijo, no, pero la palabra, hay una palabra ahí, que es, que es una, no está en el texto, entonces, ¿qué es lo que hice yo? vine, estaba en el trabajo, vine aquí, a la casa, le tomé fotos, al texto bíblico, a la UEBS, en la quinta edición, y le dije, aquí, en el aparato crítico, que yo les he explicado, que es lo que pasa, y que pasa un video mejor, acerca de eso, en el aparato crítico, no dicen absolutamente, nada, con respecto, a que hay dudas, que ese texto, tenga alguna glosa, alguna cosa, una, que ha sido transpuesto ahí, y me dijo, esa palabra no está, es que no está, porque en la, en la construcción gramatical, se entiende, que es así, se tiene que leer, y, o sea, que, muchas personas, yo creo que, que oyen cosas, y, y agarran, papa, agarran, agarran vuelo, yo no soy de esas personas, gracias a Dios, yo puedo ir al texto, si alguien dice, ese texto no está en la Biblia, ok, yo tengo el aparato crítico, voy a ver, el aparato crítico, no dice nada acerca de eso, esa palabra no está en la Biblia, no, 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 no está en el original, o en el texto griego, ok, ajá, si no está, pero si se lee, porque si te tiene que leer, así está la construcción gramatical, entonces, todas esas cosas, eh, ayudan, hermanos, ayudan, y, y se puede hacer, junto con, con un hermano argentino, eh, ya el otro año, que va a ser, ya para mí ya casi 24 horas, sí, ya van a ser 10 para los 2 aquí, ya van a ser 24 horas, el otro año, vamos a hacer una serie de, con, de rincón apologético, pero, vamos a hacer una serie de cómo hacer estudios, digamos, hacer una exégesis, aún en español, hermanos, les voy a enseñar, les voy a tratar de, de enseñar o explicar cómo hacer exégesis en español, hay una exégesis, y es el video que más se ha visto en mi canal, eh, una exégesis de Efesios, del, de Efesios, del, del 13 en adelante, eh, con respecto a, y bueno, era un trabajo que era de Enrique Celada, yo lo hice para que él lo, para que él aprendiera a hacer exégesis, pero, así, si él ve este video, hasta el día de hoy me ha dicho que nunca lo ha visto, ah, señor, ten misericordia de Enrique, pero, la cosa es esta de que, ahí enseño yo a hacer cómo hacer exégesis, estoy haciendo exégesis en español, en español estoy haciendo la exégesis, pero también quiero enseñar a, cómo leer un texto histórico, como en el caso de la cautividad babilónica, babilónica de la iglesia, y cómo hacer también otras cosas de estudio bíblico, para que ustedes puedan estar equipados con respecto a eso, bueno, sigamos, yo no me voy a ir a acostar mucho, parábola del trigo y la cizaña, esta es la segunda vez que vemos en la Biblia que Jesús ocupa este término, y lo vamos a leer, Jesús le refirió esta, refirió otra palabra, diciendo, el rey en los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla, en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña, entre el trigo, cizaña entre el trigo y se fue, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo pues? ¿tienes cizaña? en la iglesia, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quiénes quieres pues que vayamos y la recojamos? pero él dijo, no, no, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella, dejad que ambos crezcan, juntos hasta la ciega, y al tiempo de la ciega diré a los cededores, recoged primero la cizaña y atála en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero, y después en Mateo 13.36 al 43 dice así, entonces dejó la multitud y entró en la casa, y se le acercaron a sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo, y respondiendo él dijo, el que siembra las buenas semillas es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, el mundo, no los he escogido, no los he elegido, el mundo, ya saben a quién estoy tirando, y las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, aquí ya está, en la parábola anterior acerca de cuando vienen todos al banquete, cuando dice el Señor Jesús, dice, y vendrán muchos de los clientes del occidente, y se sentarán a la mesa, en la mesa se sientan para tener un banquete, y esa es una cosa, es una figura escatológica de lo que va a pasar, aquí Jesús ya lo dice más claro aún, y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los cedidores son los ángeles, por tanto, así como las cizañas se recogen y se queman el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo, está hablando de algo escatológico, de algo de juicio, el hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, siempre están echando a alguien a algún lado, en el caso anterior eran las tinieblas, en este caso es un horno de fuego, allí será el llanto y el cojir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol, y en el reino de su padre, el que tiene oídos que oiga, desde 1973, G. Borgman, trajo este pensamiento, con respecto a corpus mixtum, o sea, que la iglesia es un corpus mixtum, o sea, que es un cuerpo mixto, este pasaje deja claro que, que es al final al que veremos los que son salvos, así que pensar que lo somos ahora, solo por ser parte de la iglesia, es presunción, y esto es bien tremendo, porque entonces, y la seguridad de mi salvación, si tu salvación está segura, no lo voy a leer, pero esta expresión también Jesús, el que permanezca, el que prevalezca, o el que se mantenga fiel hasta el fin, ese será salvo, esa expresión, está en Jesús, y está también en Pablo, cuando dice, no vaya a ser que yo haya corrido en vano, Pablo no presume, que él es salvo, porque yo ya acepta a Cristo, la única cosa, de que nosotros sabemos, que Jesús nos ha prometido la salvación, es porque prevalecemos, hasta el fin, hasta el fin, eso es lo que dijo Jesús, más el que permanezca hasta el fin, el que prevalezca hasta el fin, será salvo, no es, que ok, yo te di la salvación, y yo te voy a mantener, porque eso es lo que creemos, que Jesús nos va a mantener, con, 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 con promedio al Espíritu Santo, con esa fuerza, para seguir hasta el fin, pero no es una forma de decir, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada, por eso, esa expresión que Lutero dijo, si pecas, pecas, pecas con fuerza, con fuerza, con ganas, eso es un mal, una muy mal, recomendación, o consejo pastoral, porque Jesús, hubiera, lo hubiera reprendido, como reprendió a Pedro, aparte de mí, Satanás, ¿por qué? porque, después vamos a ir en las otras parábolas, con el mismo expresión, el crujir, el llanto, el crujir de dientes, de que Jesús, habla de que no solamente, tenemos que hacer una confesión de fe, sino que tenemos que, actuar en nuestra fe, por eso Jesús y Santiago, en ese sentido, están más cerca que Pablo, y Pablo no es, que está en contra de Jesús, y Santiago, y Judas, imagínense, son tres hermanos, Jesús, Santiago y Judas, contra Pablo, no, no es eso, simplemente, las, las personas, a las que, las comunidades, a las que le están escribiendo, tanto Mateo, en este caso, como Santiago, y Judas, están teniendo personas, que, han llegado, a concluir, de que ya no tienen que, que vivir vidas santas, que pueden, creer cosas, que pueden creer, en Judas más que todo, que pueden, creer, y adorar ángeles, o, o tenerle, no respeto a los ángeles, y, vivir una vida sexual, libertina, en cambio, Pablo está, enfrentando, cosas diferentes, si recordemos, que Pablo, fue el que escribió, las primeras cartas, de la Biblia, del Nuevo Testamento, y por lo tanto, él estaba, peleando, contra los judaizantes, mientras que, ya Judas, Mateo, y, y Santiago, ya no estaban, peleando tanto, contra los judaizantes, sino contra, ya, la, una iglesia, más o menos establecida, que, estaban queriendo, decían, bueno, ya somos libres en Cristo, entonces, ya podemos vivir como queramos, entonces, ellos están tomando, otra, están, están lidiando con otra clase de problemas, no es que hayan dos cristianismos, no es que Pablo sea el que, el que fundó el cristianismo, y, y, y se hayan ido por otro lado los demás, no, estamos viendo, tratando de reconstruir, una, una, un contexto histórico, de lo que está pasando, entonces, aún, Mateo, Mateo pone, es una expresión que se usa, ocupa mucho, Mateo, está poniendo en la boca de Jesús, estas cosas, de que el, de que el, de que solamente por, por ser parte de la iglesia, por ser parte de Israel, no te vas a salvar, por ser parte de la iglesia, no te vas a salvar, si no estás poniendo tu fe en acción, y esto lo vamos a ver más adelante, porque, en Mateo, como que si las parábolas van teniendo, cada vez más, más y más subiendo el tono, eso es lo que pasa, dice, aquí está hablando de Smith, dice, Mateo, pone la severidad, la severidad, y la fuerza, del, del, del juicio final, reiterando, en una, el lenguaje, en un lenguaje vívido, escatológico, la verdad de que, aquellos que son falsos discípulos, van a, van a tener llanto, y crujir de dientes, en, en el, en el, en el, en el horno del fuego, y Mateo, y Mateo, eh, y antes de decir, antes, antes de expresarse, de decir acerca del llanto, y crujir de dientes, pone el, el, este, este idiom, se dice en inglés, un idioma, un, no, no idioma, pero es que idiom, bien tremendo esto de inglés, en español, ¿verdad? Language es idioma, pero idiom, es, es como un, dicen el sabor caliche, caliche, es la, es como que yo digo, me, me peguen la chimpinilla, y esos son los salvadoreños, y los que, los, los del área, quizás entienden la chimpinilla, quiere decir, en la, en la pantorrilla, uno se pelea, uno se pelea, o huiste, uno le dice huiste, a, al vidrio, que, hasta donde yo sé, es una palabra, indígena, o los chilenos dicen guatita, al estómago, entonces, eh, Jesús pone un idiom, un, este, este, esta clase de, 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 de hablado, lo pone, eh, y le llama horno de fuego, que significa, que los no justos, van a estar, eh, estar, eh, con llanto, y crujiendo los dientes, a reacción, al dolor, de que están, sufriendo, en, el fuego, eh, así que, en esta parábola, en esta segunda parábola, ya, Mateo, une, el concepto de, de llanto, y crujir de dientes, al, dolor, que se recibe, de, los, como se llama, de, de las llamas, que están recibiendo, hay otras personas que dicen, eh, los aniquilacionistas dicen, ah, no, 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 ellos lo están, eso, eh, crujir, el llanto y crujir de dientes, quiere decir, que están ya, cuando le dan el juicio, pero, pero en este caso, Jesús está, conectando la expresión, el, el horno de fuego, con, que, que resulta, con el llanto y crujir de dientes, así que, eh, el aniquilacionismo está, reinterpretando, como ellos dicen, estamos repretando, estamos reprensando el infierno, sí, pero también están interpretando lo que, lo que el texto nos está enseñando, y la repetición, dice, la repetición de la imagen, en el verso, en el verso 42 y 50, eh, eh, nos sirve como un, una gran advertencia a nosotros, la intensidad de, 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 de este castigo, que, que, a los que no son fieles, a, a, a los que son, a los que ponen, son piedras de tropiezo, porque eso es lo que dice el texto, dice, dice el texto que, que, que dice, por, la buena semilla, dice, que dice, eh, responde, el que siembra la semana semilla, el hombre, el campo, el mundo, y la buena semilla, y los hijos del reino, y las cizañas, son los hijos de Dios, y el enemigo, que la sembró, es el diablo, y le hacía el fin del mundo, y los cedadores, son los ángeles, por tanto, así, como la cizaña, se recoge, y se queme el fuego, de la misma manera, será el fin del mundo, el hijo del hombre, verá sus ángeles, y recogerá de su reino, a todos los que son piedra de tropiezo, y hacen iniquidad, así que, una vez más, cuando el Señor dice, hay de aquellos que son piedra de tropiezo, mejor sería que se amarraran el, ¿cómo se llama? una piedra de molino, y se tiraran al fondo, al fondo de la mar, o del agua, del río, o lo que sea, no me acuerdo ahorita del mar, entonces, Jesús también dice, de que a los que hacen, los que andan haciendo de tropiezo, los que son piedra de tropiezo, y los que hacen iniquidad, el fin de ellos va a ser, el fuego, el horno de fuego, y allí, será, el, llanto, y el currín de dientes, y este término allí, después por último, voy a decir algo acerca de eso, bueno, la siguiente parábola, está en Mateo 22, del 1 al 14, es una lectura más larga, es la palabra de las bodas, vamos a ver, tomando Jesús la palabra, les habló, otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos, puede compararse, a un rey, que hizo un banquete, de bodas para su hijo, y aquí esta parábola, ya está refiriéndose, ya Mateo, más específicamente, tanto Israel, como la iglesia, aquí ya la iglesia, entra también, en juego, y aquí es donde empieza, como digo, ya empieza a tambalear, lo que dicen mucho, la seguridad, la salvación, solo, pues ya estoy en la iglesia, ya, uf, ya me salvé, Jesús, no pensaba así, pero vamos a ver, yo creo que al oír la palabra, la van a entender, ahora que ya les dije esto, el reino de los cielos, se puede compararse, a un rey, que hizo un banquete, de bodas para su hijo, claro, estamos hablando ya, de Jesús, los judíos, etcétera, y envió a sus siervos, a llamar a los que, habían sido invitados, a las bodas, pero no quisieron venir, de nuevo envió, a otros siervos, diciendo, decía, los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, una vez más, el banquete, está hablando de banquete, de nuevo, o sea, que todo esto, este término, se vuelve a repetir, porque, porque es un, es algo escatológico, he matado mis novillos, y animales cebados, y todo está aparejado, venía a las bodas, pero ellos no hicieron caso, y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, campo, la tierra, se había hecho ya, casi igual, con el día de hoy, la tierra, él casi, semidivina, para decir, negocios, a los judíos, les gustan los negocios, pero también es la forma, de que a todos les gustan, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron, y mataron, ¿qué pasó esto? Te mandó a los profetas, algunos los, los mataron, otros los maltrataron, entonces, el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos, y encendió su ciudad, yo estoy viendo aquí ya, que el señor ya está hablando, acerca de la destrucción de Jerusalén, porque Mateo, todos los evangelios, fueron escritos después de la destrucción de Jerusalén, y aquí está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, que ya, ya la ciudad, es destruida, y está hablando de los judíos, pero no se queda con los judíos solamente, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, para los que fueron invitados, pero los que fueron invitados, no eran dignos, y por tanto, a las salidas de los caminos, e invitar a las bodas, a cuantos encontréis, aquí ya está, el evangelio, ya predicándose, a todas las naciones, y aquellos siervos, salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, una vez más, la cizaña, y el trigo, malos como buenos, y acuérdense que también, el señor dice que, que el reino de los cielos, es como, es como una semilla, que queda, que queda, que brota como un gran árbol, que vienen, a toda clase de aves, llegan, o sea que, este término de que en la iglesia, van a haber, buenos y malos, se remacha, y se remacha, y se remacha, y se enseña, y se enseña, y aquellos, bueno, y aquellos siervos, bueno, tanto malos y buenos, y el salón de boda, se llenó de comensales, y esos comensales, quiere decir, los que se reclinan a la mesa, eso es lo que dice aquí, la de la América, que dice en lo original, o mejor dicho, literalmente, pero cuando el rey, entró a ver los comensales, vio ahí, a uno que no estaba vestido, con traje de boda, o sea que, todos estos comensales, son los llamados, para la iglesia, esta es la iglesia ya, tenemos que ver, como la parábola, está trabajando, dentro de la comunidad, de Mateo, acuérdense, mandó a los invitados, no quisieron venir, mandó a los siervos, que les pidieran, que llegaran, a unos los maltrataron, a otros los mataron, le suena esto, a la otra parábola, en la cual los judíos, que lo querían matar, por eso, entonces, bien interesante esto, viene, el señor, y le dice, no, esto ya no sirve, entonces, que es lo que hace el señor, vuelve a llamar a la gente, pero de todas, ya no solamente, a los judíos, sino que ahora, todo el mundo, todos los caminos, pero encuentra uno, que no está vestido, con traje de boda, y le dijo, amigo, como entraste aquí, sin traje de boda, y él enmudeció, entonces, el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies, y echalo a las tinieblas de afuera, ahí será el crujir, el llanto y el crujir, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, y aquí es donde está, una vez más, aquí es donde, muchos dicen que yo soy un, soy un arminiano de closet, pero, también a los arminianos, a veces les tiro, aunque casi no les tiro, es cierto, pero, el, el llamado eficaz, el llamado eficaz, es para todos, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, en el calvinismo, se enseña que son, pocos los llamados, y poco, y eso, y eso los llamados son escogidos, pero las palabras de Jesús, son otras, que muchos son los llamados, a todo aquel, que se encuentren en el camino, y se, tanto malos como buenos, son llamados, pero cuando ya están adentro, en el, en el momento escatológico, mucha gente, se puede encontrar, que diga, señor, pero, y vamos a ver en Lucas, en Lucas esto, esto se renueva, entonces, mucha gente puede pasar, toda su vida en la iglesia, creyéndose que son salvos, haciendo todo lo que son salvos, pero en realidad, por último, el señor no los considera salvos, por eso es bueno, dejar el juicio, una cosa que he aprendido, claro, yo, yo tengo que seguir el texto, y el texto dice, que de tales personas, no van a llegar alrededor de los cielos, y por eso hay que exhortarlos, pero también a veces, uno, tiene que callar, en ciertas partes, cuando uno no sabe, cuando uno no está seguro, si en realidad, tal hay X personas salvas, ¿por qué? porque solamente Dios sabe, porque solamente Dios conoce el corazón, aunque como, repito, aquellos que, que están practicando, pecados sexuales, sin arrepentirse, o cualquier X clase de pecados, de pecados sin arrepentirse, tal, ya evidenció, de qué lado es, pero muchas personas, no evidencian eso, y aquí es donde ya se habla, donde la diferencia, entre la profesión, o sea, usted entra a la iglesia, uno puede entrar a la iglesia, pero la acción, se está vistiendo, de las ropas, de, ¿cómo se llama? de boda, y esto se recuerda a usted, en segundo de Corintios, capítulo 5, donde dice que nosotros, estamos buscando, ponerlo, que nos estamos, constantemente, renovando, poniendo una nueva, una nueva ropa, por decir así, usando el, el colero de Jesús, una nueva ropa, en cambio, mucha gente no, mucha gente se rehúsa a eso, y esta, quiero decir, lo que dice aquí, en la tercera pericopa, el evangelista, pone a Jesús, descubriendo, la intensidad, la hostilidad intensa, y antagonismo, entre los discípulos falsos, que, ¿cómo es que le enseñan, cómo, cómo, cómo desprecian al rey, y, y cómo también, rechazan la invitación, de una vida eterna, y esa, y esa, y ese rechazo, les lleva, a, al llanto, y crujir de dientes, aquí, en el verso 13, en el verso 13, dice aquí, Lensky, Lensky, es un comentario, de Mateo, dice que, la lenguaje figurativo, de la parábola, es francamente abandonado, porque, no es, porque no puede, proyectar, la realidad, dice Lensky, la fuerza, de este pronunciamiento, escatológico, llega a un nivel, de intensidad y fuerza, y como dije, cada vez que estamos leyendo esto, está más, y más fuerte, más, y más duro, el, la forma, como describe, de que, las personas que son, que son, no son halladas dignas, o no, o no son halladas, que tienen que estar en el banquete, o, con el cielo, que son echados, llega más, y más intensivo, la expresión, y esta expresión, y esta expresión es esta, y esta expresión es esta, y será el llanto, y el cuir de dientes, de esto, dice, Lensky, que es, esa expresión es única, y sirve, un propósito peculiar, en unir, las dos cosas, que, las dos, las cosas que se han dicho previamente, en las otras pericopas, referente, referiéndose al llanto, y cuir de dientes, y esto, se ve, más, resumido, en Mateo 24, el 44 al 51, que lo vamos a leer, ahorita, del 45 al 51, quien es pues, el siervo fiel y prudente, quien, su señor, puso sobre, sobre los, sobre los de su casa, para que le diera la comida, a su tiempo, dichoso aquel siervo, a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así, de cierto, digo, que lo pondrá, sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón, mi señor, tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y con los que se emborrachan, vendrá el señor, de aquel siervo, el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará, severamente, y le asignará, en un lugar, con los hipócritas, y ahí será, el llanto, y el cuir de dientes, esto es bien importante, porque aquí, el castigo, sube, el tono, el tono, va subiendo, cada vez más, dice, aquí, cuando dice, en el 51, y lo azotará, severamente, aquellos que, que tienen, la Biblia de las Américas, pueden ver, que lo que dice, es que lo va a cortar, en dos, lo va a cortar, en dos, y esta es la única vez, esto, esto es, dijo Tomeo, y es un hapax legomenon, o sea, es una, es una palabra, o una expresión, que solamente se dice, una vez, en todo el Nuevo Testamento, un hapax legomenon, y, y le asignará, un lugar, y en el, en el, en el literal, dice, se le asignará, su parte, con los hipócritas, ahí será, el llanto, y el cuir de dientes, me gustaría decir, o sea, que ya, ya no solamente lo atan, y lo echan afuera, no solamente lo echan al horno, no solamente, lo, lo dejan fuera del banquete, que fue la primera vez, la primera vez, con las cosas que dijimos, sino que ahora, lo cortan en dos, esto no quiere decir, que son aniquilados, simplemente, si, si, si vemos, como Mateo, va subiendo, el tono de castigo, simplemente está, pronunciándose, acerca de, la severidad, del castigo, que, que, que tenemos que guardarnos, lo que pueda pasar, lo que quiero, dice, y aquí, y lo mismo dice, lo mismo dice, Smith, y, este hombre, este hombre tiene un nombre, bien raro, Smith y Erdy, lo mismo dicen ellos, dice, los comentaristas en general, por lo visto, dicen que, una de las, de las, de los esquemas interpretativos, entre el literal, y lo metafórico, continuo, enfatiza, bastantes, diferencias, eso lo dice, Bloomberg, Scott, mientras que, correctamente, se observa, por Sim, y Sim, yo lo, yo lo mencioné, si, ahora lo matan, así, que lo, lo, Miguel Rodríguez, eso es lo que pasa, lo primero, lo echan, después, los, como se llama, los dejan fuera, después, los atan, y por último, bueno, después los ponen en el horno, después los, los amarran, los tiran, ahora los, bueno, porque, pero amarrar y tirar es lo mismo, o sea, los que metan al horno también, vos no habías venido antes, por eso es que no te diste cuenta, también a los que, los que metan al horno, eh, el horno de fuego, y ahí será el, 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 el llanto, el cuirre de dientes, dice, bueno, dice, eh, el, el cortar en pedazos de los, de los, de los malos, es, no, 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 no es una excomunicación connotativa, o un, o una desafortunada, no, mala, mala traducción, pero una disección literal del falso discípulo, porque la palabra, como que yo dije, dijo Tomeo, que es cortar, en BDA, en, en, en bag, o sea, el, 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 en bag, eh, en el, que yo, yo, BDAG se llama ahora, eh, como lo he dicho antes, ese es el, el más grande léxico, si usted está usando Horton, eh, eh, si usted está usando Horton, si usted está usando, ¿cómo se llama? ahora no me acuerdo, Strong, si usted está usando Strong, es como usar, eh, una, es como usar, una de las primeras, eh, eh, máquinas de escribir, comparado a lo que tenemos ahora, de la computadora, es, es una comparación, para que ustedes, entendamos, que bag, BDAG, es lo mejor, el mejor léxico que existe, y acuérdense que, que, que Horton, ni léxico es tampoco, eh, dice que la palabra, significa cortar en dos, o el desmembramiento, de una persona condenada, también, Freakenson, dice eso, así que, eh, eh, muchos han querido interpretar esto, como que si es una excomunicación, de la iglesia, lo que está hablando Mateo, como que hablé anteriormente, acerca de, de como Mateo habla acerca de la, de los, de los, eh, de los, de los originales, los originales invitados de la boda, pero no quisieron ir, y entonces vino el Señor, y les quemó la, y les quemó la ciudad, que significa Jerusalén, y después, entonces el llamado va a toda la gente, que es toda la, que, 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 bueno, eh, sigamos, entonces, la próxima parábola, la parábola del siervo, fiel y del infiel, ya, no, no, esto ya lo leímos, la, la, la antepenúltima parábola, que es la parada de los talentos, dice así, porque el reino de los cielos, es como un hombre, que al emprender un viaje, llamó a sus siervos, y les encomendó sus bienes, y uno le dio cinco talentos, a los otros dos, y a otro uno, y a cada uno, conforme a su capacidad, y se fue de viaje, el que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos, asimismo, el que había recibido los dos talentos, ganó otros dos, pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo a otros cinco talentos, diciendo, señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos, su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor, llegando también, el de los dos talentos, dijo, señor, me entregaste dos talentos, mira, he ganado otros dos talentos, su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, y en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor, entra en el gozo, es otro eufemismo, para decir, contra la vida eterna, pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, señor, yo sabía que eres un hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, o sea, que este llegó, ya lo llegó criticando al señor, y tuve miedo, y fui a escondir tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo, pero su señor respondió, y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no esembré, y que recojo donde no esparcí, debías entonces, haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero, con intereses, por tanto, quítale el talento, y dáselo al que tiene los diez talentos, porque todo el que tiene más, se le dará, y tendrá en abundancia, más el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto, y el crujir de dientes, una vez más, esto es escatológico, una vez más, estamos viendo que, que están hablando de lo que le va a pasar a una persona, de que, no solamente es parte de la iglesia, sino una persona, de que, de que está, de que no actúa conforme a lo que se le da, a esta persona se le da la salvación, o se le da algo que hacer, en este caso, pero no necesariamente actúa con eso, o sea, que no solamente el que, el que, el que es llamado, sino que el que le actúa en la fe, es el que muestra o va a ser salvo, y finalmente la parábola, que está en Lucas, en Lucas 13, 22, 29, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén, y alguien le dijo, son pocos los que se salvan, y les dijo, esforzados por entrar en la puerta estrecha, porque os digo que muchos, que muchos tratarán de entrar y no podrán, y esto de la puerta, una vez más, le refiero a mi anterior video, donde yo hablo acerca de, de donde Jesús probablemente sacó, estos pensamientos de las parábolas, acerca de la puerta estrecha, eso es, eso es algo que los judíos ocupaban, para, para enseñar, de cómo la gente irá al cielo, después de, después que el dueño de la casa, bueno, habla de una, de una puerta, después se va a un dueño, después que el dueño de la casa, se levante y cierra la puerta, y vosotros estando fuera, comenzáis a llamar a la puerta, diciendo, señor, ábrenos, él respondiendo, os dirá, no sé dónde, no sé dónde sois, entonces comenzaréis a decir, comimos y vivimos en tu presencia, y enseñamos, y enseñaste nuestras calles, él dirá, os digo que no sé dónde sois, apartados de mí, todos los que hacéis iniquidad, ahí será el llanto, y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, aquí ya no es llanto, y crujir de dientes, porque los están castigando, sino que está pasando algo aquí, y por qué ellos están, ahí será el llanto, y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, y Jacob, y a todos los profetas, en el reino, pero vosotros echados fuera, cuando estén afuera, no están dentro de la salvación, y van a estar viendo, o sea que, va a ser algo escatológico, una vez más, y vendrán del oriente, y del occidente, el norte y el sur, y se sentarán a la mesa, en el reino de Dios, una vez más, sentarse a la mesa, y con esto, quiero terminar, con esta parábola, y una cosa, que siempre Jesús dice, una cosa, que Jesús es consistente, Lucas y Mateo, son consistentes, en poner esto, en la boca de Jesús, así que, creemos que eso lo dijo, claramente, no hay duda, Ecai, allí, 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 en todas estas, en todas estas parábolas, donde Jesús, habla acerca de, crujir, del, y, del llanto, de crujir de dientes, habla acerca de, de, de que allí, Ecai, el, de que Ecai, se cree que es, bueno, Ecai quiere decir, allí, o sea, que allí, apunta a un lugar, no apunta a un tiempo, a un momento, el contexto, está hablando de que, cuando venga el juicio, estas personas, van a ser tiradas, a las tinieblas, al, al, al horno de fuego, van a ser, escuartizadas, van a ser cortadas en dos, y van a, y el, que es, que es, que es un lugar, o su, su parte, con, los hipócritas, y allí, va a ser, allí, ahí, será el llanto, y el crujir de dientes, o sea, que es un lugar, donde esta gente estará, no solamente, un momento, en que, y esto es lo que, se, se está tratando, de, de, de promover, que es un momento, en que la gente, va a estar, con este, llanto, y crujir de dientes, no, allí, será, el llanto, y crujir de dientes, o sea, que es, y de ahí, usando, de vuelta la palabra, es que tomamos, la impresión, de Jesús en el video anterior dije que Jesús creía en el infierno eterno porque él era judío del segundo templo y citaba los mismos versículos y citaba las mismas historias que los otros que también creían que el infierno era eterno citaban Jesús por lo visto nos está diciendo de que allí va a ser el llanto y cruce de dientes o sea que no es un momento sino que es una continua cosa que van a estar haciendo allí y allí en las tinieblas allí en el horno de fuego allí con los hipócritas allí es el infierno son todas expresiones que tipifican el infierno y lo que pasa es que el concepto de Jesús en el infierno es que es eterno no tiene fin es algo que nunca va a acabar así que esto es lo que les quería enseñar acerca de la expresión llanto y crujir de dientes usada tanto en Mateo y en Lucas especialmente en Mateo y una vez en Lucas y podemos ver de que Jesús cuando ocupa esa expresión está ocupando la expresión para entender la para entender qué es lo que va a pasar es una expresión escatológica no es simplemente el crujir de dientes que vemos en los otros textos en la Biblia es algo escatológico que tiene que ver con el juicio y no solamente con el juicio sino con el estado de estas personas que van allí al lugar donde van a estar llorando o lamentándose y crujiendo los dientes por la eternidad ese era el concepto de Jesús ese es el concepto que vemos y eso es y una cosa para terminar eso es como el llanto y crujir de dientes trabaja dentro de Mateo como una forma de para hacer memoria mnemónico se diría eso para poder recordar de cómo es que vamos a terminar o cómo van a terminar aquellos que van a estar allí en ese lugar también podemos ver que Jesús el manda que dentro de la iglesia hay tantos salvos como no salvos nosotros bautistas hacemos bastante fácil que somos que la iglesia tiene que ser una comunidad de salvos pero sí Jesús dijo de que adentro de la iglesia van a haber personas que no son salvas y sólo vamos a ver saber eso hasta el final cómo vamos a ser salvos dijo Jesús en Mateo en Mateo 24 en Mateo 25 dice esto Jesús y no solamente lo podemos ver lo podemos extraer esta enseñanza también de las parábolas que acabamos de leer como que Jesús enseña acerca de la salvación quiero leer dice mientras dice entonces aquellas vírgenes bueno está de las vírgenes que es otra eso es otra parábola dice dice del 24 cuando Jesús bueno dice responde Jesús mira que no se engaña porque muchos vendrán en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo y engañará a muchos y habréis de oír de guerras y rumores de guerras cuidado no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos pero todo esto es sólo comienzo de dolores entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por el causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos contra otros y otros se darán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enferirá pero el que persevera hasta el fin ese será salvo el que persevere hasta el fin ese será salvo y Jesús no lo dijo sólo una vez Jesús lo dijo un par de veces cuando ya estudiamos el evangelio el evangelio lo dijo unas cuantas veces el que persevera hasta el fin por eso cuando a mí me preguntan hermano la salvación se pierde yo digo no, no se pierde si perseveras hasta el fin no se va a perder pero cuando la gente cuando la gente pregunta si la salvación se pierde no están preguntando se pierde bueno principalmente están preguntando porque si hago algún pecado ¿me puedo salvar aún? eso es lo que quieren saber no están hablando de perseverancia pero Jesús dice si te salvas si perseveras hasta el fin o sea que el salvo el justo cae siete veces y siete veces lo levanta Jehová uno aunque caiga tiene que perseverar tiene que perseverar hasta el fin pero mucha gente que pregunta se pierde la salvación porque yo me caí y no me quiero levantar no, no, no te levantaste y si no te levantas y perseveraste al fin ahí si ya no está garantizada tu salvación porque Jesús dijo el que persevera hasta el fin será salvo es que ya no me gustó ir a la iglesia a pesar de que la Biblia dice en Hebreos 10.25 que no dejamos de 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 congregar como algunos tienen por costumbre es que lo que pasa es que ya no ya no quiero ir a la iglesia ya no quiero ir al culto bueno entonces no perseveraste entonces cuando venga ya el 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 juicio catológico te van a cortar por dedos te van a meter al horno de fuego te van a dejar en las tinieblas te van a encontrar no vestido y te van a echar afuera te van a amarrar de los pies los manos y los pies y te van a echar eso es lo que está diciendo Jesús esas son las enseñanzas de Jesús y por eso es que Jesús es tan lindo Jesús es tan hermoso como él enseña y eso es lo que me atrae de Jesús y este estudio espero que sea de provecho para ustedes mis hermanos y espero que también les ayude en su comprensión con respecto a este tema que les bendiga y hasta la próxima les bendiga